Hoy tenemos un reto muy difícil, solo metralletas duales de Windpull Challenge Y he traído a un mítico del canal muy especial, al grandísimo Payball, ¿qué pasa Payball? Hola Tequeno, ¿cuánto tiempo? Dejad un like si conocéis a Payball de los míticos vídeos en este canal, de los retos que hacíamos a los inicios Y dejad un like si no también, si os cae bien este tío y estoy seguro que sí ¡Ah! ¡Ya las tengo! ¡Microsoft fusiles duales! Y han cogido unas para ti, sí, sí, sí Vale, concentración Payball, hay que juntarse Ven, 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 ven No sé dónde estás Voy contigo, voy contigo A ver, un momento, un momento Oigo gente aquí, ¿eh? A ver, espérate que me he caído, tengo que subir Payball, Payball, Payball Nada, tranquilo, tranquilo Oigo gente aquí, eso sí, pero... Vale, concentración, ¿hace cuánto que no juegas al fornite? Toma, 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 toma Lo menor, lo menor dos años ¡Cuidado, te disparan! Mira lo que te he dado ¿Qué me ha dado? Te da una cosa que tiene, misiles y metralletas Increíble ¿Pero eso cómo va? Pues ven, ven y lo disparas Vamos a buscar a alguien y le disparas Eh, gente, ¿dónde estábamos nosotros, eh? Un tío volando, un tío volando Hay que darles pa'l pelo ¿Eh? Donde estábamos nosotros había gente, eh Hay algo de oro aquí, eh, cuidado Chicos, dejad en los comentarios ¿Cuál queréis ser el próximo reto que hagamos con Payball? Si llegamos a mil likes O volveremos a traer al canal Y si llegamos a dos mil Haremos reto con Payball Y con MakiMaki Que creo que nunca hayáis jugado juntos, ¿no? No, viene gente Me está despistando, eh Cuidado, cuidado, cuidado Se ha ido, se ha ido ¿Se ha ido? Se ha ido, se ha ido, nos tenía miedo Aquí hay unas duales, otras, ¿eh? ¿Verdad? Ven, ven, aquí hay cositas Escopetita, tal Vente, vente Ahí bajo Te las he marcado, creo ¿Por aquí hay algo? Vale, un momento Eh, ahí, ahí ¡Eh, ahí, ahí! ¡No! Lo he dejado solo, la verdad No lo has disparado con los cohetes Tienes que haberle reventado con los cohetes ahí Ahí va Ahora se los has dado Se los has dado los cohetes Se me ha olvidado por completo No los han cogido todavía, ¿eh? No A ver, igual ahora sí ¿Pero dónde vas? ¡Oh, qué bueno! Va, pero hazme a matar No, no te mata, no te mata Que tiene que revivir al compañero No te va a dejar morir ¿Tú crees? Sí Sí Recarga, recarga, recarga Vale, te tengo que revivir, ¿eh? Madre mía Espectacular Cuidado porque puede venir más gente Vale, vale, vale Las duales estas Al final los diré si me gustan o no Al final del vídeo Eh, de momento Revintan mucho de cerca Eso está claro, ¿eh? Mama Vale, voy a coger esto para dártelo Y me voy Si no puedo venir yo luego a por ello Hay más gente, hay más gente No, no, porque eso es muy bueno Y quiero que lo tengas Vienen, 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 vienen Pues huye, 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 huye Tengo que ir rápido, ¿eh? A toda mecha Espera, espera Vale, madre Cuidado Está lleno de cofres Está aquí la jefa, mira ¿Es esa? No, no, no No le dispares, ¿eh? ¡Ah, no, 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 no! ¿Te ha visto? Madre mía, madre mía Me voy, me voy Vale Para revivirte A ver, para revivirme Vale, voy a pillar La cosa esta voladora de aquí Aquí Vale, por aquí cerca, ¿no? Sí, sí, sí No, bueno, aquí Vale, dirección aquí Dirección aquí, si quieres Ahí, no, no Pero ahí no más cerca, creo Por... ¿Ah, sí? ¿Por dónde? Por ahí Te están disparando Terriblemente, ¿eh? Vale, no, son dos, son dos No me puedo enfrentar a ellos Cuidado Vale ¡Oh! No, 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 no ¡No! No me lo puedo creer ¡Uh! Es que con esos Desde lejos No puedes disparar, ¿eh? No ¿Y lo otro se recarga? ¿El jetpack? Sí Problemitas Problemitas en el paraíso Nada Está hecho Vale, voy a revivirte al otro Voy a revivirte al otro ¡Qué pesadilla! Uf, me van a pillar, ¿no? Vaya, vaya, vaya Vaya reto Si quieres hacer conmigo Si no, no sé jugar No pasa nada, hombre Estábamos a tope Payball Estamos haciendo un reto Con Payball Hemos hecho millones de retos Y él nos ha salvado millones de veces Y nos ha sacado de muchos apuros Así que ¡Vamos con él! ¡A tope, máquina, chicos! Vale Tú salvo volando directo Hacia la prisión de vuelta Yo creo, ¿eh? A pillar lúdicos Vale, vale, vale A la balsa, a la balsa Tú sal de ahí No mires atrás No, no, yo voy para allá Tú salvo volando para allá ¿Dónde está la balsa? Vale, los veo ahí Los veo ahí Tengo para darte A ver hasta dónde llegas Llegas aquí Sí Te doy lo dispara Ven, ven, ven Te doy esto Corre, corre Y le revientas con los misiles Con el botón derecho Ven, ven, ven Apunta y dispara Ven, ven, ven ¿A dónde están? Ahí a la izquierda Detrás de la piedra Detrás de la piedra Eso es ¿Muerto uno? Vale No tengo casi balas, ¿eh? Te aviso Vale, vale, vale Toma, te doy, te doy Espera, espera ¿Cómo estás? Vale, vale Aquí habrá de todo Piede de todo, piede de todo Claro, claro, claro Y splash, splash Vale Ven, ven Y su colega se ha pirado, ¿eh? Lo ha dejado aquí tirado Vale, vamos, vamos No son buenos compañeros Como tú y yo Es que se están cargando a la mala ¿Ah, sí? Sí, vamos, vamos La mala tenía que ir a enfadada, ¿eh? Se han cargado a la mala, ¿eh? Por aquí estarán Oye, muchas gracias por revivirme, ¿eh? Grande, Payball Nunca se deja un compañero atrás Uy, me dispara alguien No sé de dónde A ver, a ver, a ver Uy, sabemos dónde estamos Nos han detectado, sí, sí Dios mío Lo que faltaba ya No, disparan desde allí Pero ese no quiero que tenga Ese no tiene el poder ¡Está aquí! ¿Dónde? Está por aquí, está por aquí, Payball Lo he dejado tocado, ¿eh? Es que solo tengo unos actuales Necesito otras ¡Wow! Estoy mal Yo no sé dónde estás Me tengo que ir, me tengo que ir a curarme No tengo nada de curas, ¿eh? Estoy muy mal Hay que juntarse Vale, pues curate Madre mía, ahí viene la zona No me lo creo Vale, a ver si aquí hay algo, por favor Tranquilo, yo estoy aquí tranquilamente Vale ¿Tienes algo de curas para mí? Es que viene la zona Hay que moverse Hay que ir, Payball Solo Solo La sangría esta Lo de El botiquín este Azul Vale, nada Hay que irse a toda máquina Me va a reventar la zona Vámonos ¿Te disparan? Sí El problema es que no tengo No tengo Voy a morir por la zona No me lo creo Me disparan a mí también Vete, vete Vale, botiquín, botiquín O sea, vendas Me curo, me curo Espera Madre mía De puro milagro va a ser esto, ¿eh? Oye, cuye todo lo que puedas No, no, no Están aquí ¿Me he cargado a uno? Voy, voy, voy enseguida Estoy a punto Madre mía, chicos ¡Muerte los dos! ¡Grandísimo Payball! ¡Pentacular! Aquí tienes cosas, a ver Voy, voy, voy No, no lo sé, la verdad Madre mía Payball es una auténtica bestia ¡Qué bárbaro! ¿Esto qué es? ¿Cohetes de máquina de guerra? ¿Esto es bueno? Pígalo, pígalo A ver, un momento ¡Escopeta sabreana! ¡Oh, de oro! ¡Oh, nice! Ahora sí que voy bien, ¿eh? Vale, pilla el jetpack y eso O lo que veas ¡Tenden! Ah, vale Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo Yo lo cojo La zona está lejísimos, ¿eh? ¿Qué? Mira la zona ¿Tú tienes algo para curar? Yo tengo botiquín Vale, pues tira porque yo no, ¿eh? A ver, ¿y cómo hago para saltar? Vale La zona está lejísimos Estoy al límite, ¿eh? Tengo un botiquín Pero claro, hasta que yo llegue a la zona Pues puede pasar media hora Yo no tengo botiquín Dale, dale, dale Madre mía Yo tengo, yo tengo Madre mía Pero ya se ha acabado esto, ¿no? Vale Pero tú vas a llegar muy justo, ¿eh? Ya, ya, ya Está controlado Vale, hay que encontrar Los rentos con Payball son así Chicos, ya sabéis Un like por el grandioso Payball No puedes utilizar código Te quedan en la tienda Porque Payball no tiene Eh, hay un malo aquí, hay un malo aquí ¿Qué pasa? Hay un malo aquí, hay un malo aquí Pues no, no, no lo mates Me está disparando Ten Ten tiene un botiquín ahí Ah, pero ya estás curado Sí, me he encontrado uno Ah, muy bien A ver, estas armas son buenas, ¿eh? Pero tardan un poquito en matar Y tienes que darle muy de cerca Madre mía Yo estoy todavía Estoy todavía consternado Con las kills de esas que he hecho Oye, lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo has hecho bien Te has cargado a dos, ¿eh? A tope A dos, a dos Y yo solito, ¿eh? Sí, sí Pilla botiquín aquí ¿Lo cojo? Sí, eh, tú 20 segundos y cerra la zona, ¿eh? Tenemos que irnos ya ¿Otra vez? Madre mía Esto me recuerda a los primeros retos Siempre la zona pisándole los talones Madre Pero escucha, ¿te crees? ¿Y un teslita de esos que tú usas? Pues a ver si encuentro uno Porque aquí en el inframundo Parece que no hay teslas A ver Vaya Yo te veo en todos tus vídeos conduciendo Y a mí no me has llevado todavía A ver si encontramos uno por aquí A toda máquina Estoy mirando, estoy mirando A ver si aquí encuentro algo Aquí a veces hay un lambo Bueno, no sirve, ¿eh? También sirve Yo no me voy a poner exquisito No hay lambo, ¿eh? No hay lambo hoy ¿No hay? No hay lambo ¿Cómo puede ser eso? A ver A ver No, pero bueno, ya estamos cerca, ¿eh? ¿Cuántas? Va a ver ¿Hay gente? No Aquí igual, en el sitio este Encontramos algo Voy a mirar A un cochecito A ver Madre mía Vale, aquí hay lambo Lo pillo Estamos bien Estamos bien Ahora quedarán los mayores otakus En la parte final de la partida Ya sabes cómo va esto Sí, sí ¿Estás bien? ¿Todo controlado? Estoy Estoy fenomenal Canelita Canelita Pues mira, te voy a recoger Con un lambo deluxe ¿Sabes cuánto me costó este lambo? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees? ¿Cuántos pavos? ¡Bien! Oye, qué buen baile, ¿eh? El mítico bailecito del fútbol Mil dice ¿Cuánto, cuánto? Solo te digo que el Tesla Me costó 2.800 Y el Lamborghini es más caro El Lamborghini 3.500 ¡4.000! ¡Qué bárbaro! Es el objeto más caro de Fornite O ha sido el objeto más caro de Fornite Hasta la fecha Increíble Pero Como en la vida real, Payball Efectivamente O sea, un precio prohibitivo Ve, gente ahí a la derecha, creo, ¿eh? Se está dando con cañón Con cañón, con cañón Espera un momento ¡Eh! Métete, métete ¡Ah, y estoy conduciendo yo! No, pues avanza, avanza, avanza Turbo, turbo, turbo Vete, vete Derecha, derecha Dale, dale, turbo Uy, uy, dale, dale Vete por la izquierda Se me ha olvidado conducir ¿Tienes jetpack? Yo no Baja, baja No Me ha venido aquí ¿Qué has hecho? Hay dos, hay dos ¿Has bajado? Sí, hay dos, hay dos Ven, ven, ven ¿Muerto uno? Uno muerto Grande, Payball El otro está aquí Cuidado Espárdale misiles Está un toque Está un toque, está un toque Muerto Madre mía, Payball está infalible Voy a guardar espaldas, ¿eh? Maki, Maki Va a tener que aprender de ti, Payball Madre mía Ey, otro, otro ¿De dónde? De lo alto, de lo alto Están arriba, están arriba Malamente, ¿eh? Mal negocio Muy mal, muy mal ¿Y si nos vamos? Espérate, espérate ¿Y si nos vamos? Te quedo que están arriba Sí, sí, mal negocio, mal negocio Cuidado, cuidado Aléjate un poco Vale, voy a guardarles Que no te maten Voy, voy, voy Me ha matado, Dios mío Se están curando Lo matas, ¿eh? Tiene un escudo Muerto Creo que hay otro, ¿eh? Sí, sí, voy Su compañero Viene, viene, viene Por aquí Lo estás viendo Buah, no Tiene lo de disparar Tengo que huir Vete Un momento Me tengo que curar Tengo que huir Lo tengo difícil, ¿eh? Huye, huye, huye Espera Recargo todo Para que no Para que no ha rematado al compañero, ¿no? Mira Sí, le he rematado Ah, muy bien Vete, vete, vete Tranquilo Vete, vete, vete Tranquilo, tranquilo Lo tengo un toque Lo tengo un toque Ya me voy a morir, ¿eh? Métete aquí, métete aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Silencio No hables, no hables Uh A ver si lo voy a venir Chicos, esto se merece código Ticando en la tienda Y dejar un buen like, ¿eh? Vaya revivida histórica, ¿eh? Con el botiquín ¿Tú tienes? Sí, sí, tengo Se ha ido a revivir al colega Sí, sí, se ha ido a revivir al colega Estos son buenos, ¿eh? Mira, aquí hay más cosas Ha venido el del escudo Y madre mía Cuídate el bitpot Está ahí, está ahí Está aquí, vamos a por él ¿Dónde? Cerca, cerca Ven, ven, ven Eh, cuidado, está ahí Vamos Ay, mamá Buena Eh, ya está, ya no Ya está, ya está ¿Qué hay más? Soy yo, que se me ha mudiado No para... Dios mío, qué susto, Payball Vale, vale Payball, Payball, Payball Este tío está a las manas Se ha vuelto loco Vale, vale, vale ¿Tienes para curar? ¿Estás bien? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vámonos que la zona está lejos, eh Deberíamos pierder el Lambo Vamos mal de curaciones, eh Bueno, ahora nos pillamos Yo tengo minis Ahora te doy Lamento decírtelo Pero oye, hemos hecho un buen movimiento, eh Nos hemos cargado ahí A unos bajando tacos Y yo estoy sudando, la verdad A la gota gorda Madre mía Estos retillos Como en los viejos tiempos, eh, Payball Y la escopeta que se me ha quedado ahí encasquillada La buggeación de la escopeta Madre mía Vale, igual aquí ya habrán ido, ¿no? Supongo aquí Cuidado porque aquí a veces hay gente escondida Ya, ya, ya Vale, no, no No es el caso Eh, mira, mira, mira Le, fiesta Le, 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 le Mira si hay alguna arma buena que te mole Voy a coger la torreta de esta amiga Que seguro que me viene bien Vale, big spot O voy a pillar No sé pillar big spot o pillar Has pillado tu botiquín, ¿no? Vale, vale Sí Vale, pues vamos, vamos Oye, mejor su fusil o escopeta Creo que es su fusil, ¿no? Sí, pero tú además tienes la cosa esa que dispara, ¿no? De las manos Sí, sí, mira, mira, mira Vente, vente, corre, corre Que viene la zona Vale Hay otro coche de arriba Tenemos un coche de arriba, eh Cuidado ¿Cómo? Ahí detrás nuestro hay unos tíos en coche Y el coche deberíamos Repararlo Creo que ya no quedan, eh Aquí está la última Vamos, vamos a repararlo A ver si encontramos un Tesla Cybertrucos Está muy lejos, eh La reparación No, pero llegamos, llegamos Hombre, ¿tú sabes lo rápido que va esto? Hombre, es un Lamborghini Eso faltaría que fuera lento Eh, pero mira Por ahí está la gente que tiene el medallón ¿Ves en la zona? O sea, en el mapa que se ve ahí Ahí con un círculo amarillo Eso es porque tienen el otro medallón Tranquilo, tranquilo Vienen de parar en boxes Uy, una grieta y todo Tranqui, tranqui Ahora la pillamos a la vuelta Eh, no Vamos a pillar el Tesla Teslita, teslita Vale Uy, qué silencioso Sí, sí, sí Eh, manos arriba Perdón No, vale Estamos No, pero hay que meterse dentro Pablo Exacto Vale, mira, mira Preparados Listos Y a volar Pero no abre el cachirulo No tiene a la delta aún el Tesla La tienen que poner Es una actualización Que se cae Aún tengo que hacer el reto del teslita challenge Tengo que hacerlo Y no nos han dado puntos por ese aterrizaje Ya, ya Un buen trickshot Vale Vale, nos colocamos por aquí Llegarán los que tienen el medallón por el lado ¿Lo ves? Oye, quedan ocho personas Hay que jugar safe ahora Hay que ganar La primera victoria de Payball después de dos años La victoria magistral, chicos Vale Madre mía Y dejad en los comentarios Que deberíamos darle de regalo a Payball Si consigue la victoria Uh, un Lambo Vale, nos subimos aquí al tejado Ven, súbete al techo Súbete al techo Vale Acuérdate que aquí está el coche, eh Ahí va Me teletransporto sin querer, ¿no? Sí, pero ya se te va Y se te gasta Porque ya te has metido en el inframundo Están aquí, están aquí Buah, me han reventado Me han reventado, eh Son buenos Estoy disparando para... Cuidado, cuidado, son buenos Son buenos Para asustarlos, ¿no? ¡Adiós! Sí, me han reventado a mí también Vete, déjate un poco Si vienen, les doy No tengo nada de curación No tengo nada de curación de Kendo No, pues vámonos Vamos a aceptar Recula, recula Es otro, es otro ¿Otro? Otro, otro Recula, recula, recula Vámonos ¿Adiós? Me han matado Pero esto está lleno de gente Te Kendo Tienes que ganar tú Por mí ¿Se me buguea? No puedo entrar ¿Se me buguea? ¿Qué me dices? Sí, sí Y hay alguien tocando el piano A ver Un momento Tiene que tener escopetas Y ahora tiene los misiles Ahí me han matado a mí Está arriba, ¿no? Yo no le he hecho ni pizca de daño Tienes que recargar No, Payball Me han matado Han venido por detrás Sin previo aviso A ver, silencio Lo voy a dar ahora No me salga Yo atacaría ahora Que sabes dónde está Muy bien Muy bien Vale, Payball Bravo, Te Kendo Bravo, 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 bravo Madre mía ¿Te puedo revivir o qué? Yo creo que no ¿Viene la zona? No, no, no La zona está fuera Está fuera de la zona Payball, no Vale, pues como Si ganas tú, ganas yo también Exacto Como no está Payball de ayudante Voy a pillar el disparador automático Que es como si estuviese Payball ayudándome ¿Vale? ¿Me lo permites? Bueno Yo creo que es mejor que yo Vale, lo que pasa es que no he cogido coche Pero bueno, voy a curarme con esto lo que pueda Vale, pero aún quedan varios Uf Quedan varios duos Esto va a estar complicati Quedan A ver Yo ganaré por ti Payball Tres duos Claro Pues ya está Dos enteros y tú Vale, chicos Voy a intentar ganar por Payball esta partida Dejad en los comentarios Cuál es que sea el siguiente reto que hagamos con él Y lo estaremos haciendo Si llegamos a mil likes Confío en vosotros, equipo de Kendo Vale, esto va a estar difícil porque va a quedar en una esplanada esto Madre mía ¿Y cómo llevo yo ahí, tú? Sin coche El tren no pasa por aquí, ¿no? ¿El tren? Me van a meter una desmochadilla Es que yo me quedo enseguida sin balas, eh Es que eso dispara muy rápido Uy, la del arbusto Uf, ¿qué hago? Voy por el lado Yo esperaría que se pegaran entre ellos Están arriba de la piedra Lo he visto ¿Sí? Sí Míralo Ahí arriba hay un pedrólogo No, 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 no Creo que no, eh Sí, sí Pero la piedra de la de arriba del todo Ah, ahí, ahí Ah, vale, vale Claro, claro No, no, esta no Ojo, la torreta que tienes a la izquierda Pues que tienen la altura Se están mandando ahora, eh Tienen la altura aquellos Va a ser muy difícil Tienen la altura y tienen misiles Sí, sí, tienes a gente a la izquierda, eh En la torre En la torre a la izquierda Sí, no, no, no Queda un dúo Vale, tengo que ir a por ellos Tengo que ir a por ellos ahora Ahí tienes el coche, eh Lo puedes coger Hay uno caído, eh Sí Vale Hemos ganado Payball Increíble, chicos Muy bien Código Tequeno de la tienda Dejad un like por el regreso El grandísimo Payball Y os leo en comentarios Payball, grande Sí Grande, Tequeno